Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es El 99% de las personas del mundo tienen deudas, la mayoría de ellas las utilizan para comprar cosas que de otro modo no podrían comprar, no tienen el dinero en el corto plazo para comprarlas y por lo tanto utilizan deuda, utilizan el apalancamiento, el apalancamiento financiero para poderlas adquirir. El hecho es que existen dos tipos de deudas, deudas buenas y deudas malas y la utilización de este tipo de deudas, por ejemplo de deudas buenas o por ejemplo de deudas malas la utilización de cada una de ellas muy probablemente determinarán nuestro nivel de prosperidad financiera pero primero expliquemos un poco mejor que significa apalancamiento, que significa el endeudamiento apalancamiento es igual a endeudamiento, apalancamiento significa en términos generales tener la capacidad de hacer algo que de otra forma no podríamos hacer por lo menos en el corto plazo en términos financieros apalancarse significa tener la posibilidad de adquirir o de comprar cosas que de otra forma no podríamos comprar en el corto plazo la única forma de comprarlas sería ahorrando y a través del ahorro llegar a un punto en el cual las podemos comprar en metálico o en efectivo la mayoría de las personas lo que hacen es cuando quieren adquirir algo, cuando tienen la necesidad de adquirir algo ir al banco y tomar un préstamo para comprarlo el apalancamiento puede ser bueno o puede ser malo y es allí donde encontramos el verdadero significado de tener deudas buenas o deudas malas el apalancamiento puede ser bueno o puede ser malo pero en términos generales el apalancamiento lo que nos permite es aumentar la velocidad con la que logramos determinados objetivos aumentar la velocidad con la que llegamos a determinadas metas en este caso a determinadas metas financieras de que depende que el apalancamiento, es decir, el endeudamiento sea bueno o sea malo depende del uso que le demos al apalancamiento el apalancamiento es la forma en la cual nosotros financiamos la compra de determinados activos ahora, el apalancamiento será bueno o será malo si los activos que compramos son buenos o son malos cuando un activo es bueno un activo es bueno desde el punto de vista financiero cuando mete dinero en nuestros bolsillos es decir, cuando estamos hablando de activos productivos activos que tienen la capacidad de generar ingresos pasivos de generar flujo de efectivo, de generar flujo de caja cuando un activo tiene esta característica le podemos denominar como un activo productivo como un activo bueno en este sentido, el apalancamiento o el endeudamiento será bueno cuando se utiliza para comprar activos productivos activos que generan flujo de efectivo, activos que generan flujo de caja cuando el apalancamiento o el endeudamiento es malo cuando se utiliza para comprar activos que no generan flujo de efectivo pero además lo que hacen es retirar flujo de efectivo de nuestros bolsillos es decir, cuando aquellos activos que compramos retiran dinero de nuestro bolsillo generan gastos, generan costos si nosotros analizamos las compras que en general realizan las personas realizan las personas promedio realizan las personas comunes y corrientes si nosotros analizamos el gasto de las personas comunes y corrientes encontramos que la mayoría de las cosas que compran las personas comunes y corrientes es decir, sin educación financiera la mayoría de las cosas que estas personas compran lo que hacen es generar gastos Lo que hacen es generar costos, lo que hacen es retirar mes a mes, día a día, dinero de sus bolsillos. Por ejemplo, muchas personas se endeudan para comprar un televisor. Un televisor es un activo malo porque no te genera flujo de efectivo, pero además te retira dinero de los bolsillos. Otras personas se endeudan o se apalancan para comprar un automóvil nuevo. Un automóvil no genera flujo de efectivo, pero además retira dinero de tus bolsillos, aunque esto tiene matices. Por ejemplo, si el auto que vamos a comprar lo vamos a utilizar en nuestro negocio o para objetivos que tenemos con nuestro negocio o para aumentar la velocidad con la que realizamos determinadas cosas que al final generan efectivo. Pero en general, si nosotros compramos un automóvil para nuestro uso particular, para viajar, para ocio, para vacaciones, para salir los fines de semana, etc. El automóvil en términos generales no genera flujo de efectivo, pero sí conlleva gastos y conlleva costos. Por lo tanto, en términos generales es un activo malo. Todas aquellas cosas que nosotros compramos y que no generan flujo de efectivo, pero además retiran dinero de nuestros bolsillos día a día, mes a mes, año a año. Esos activos se pueden denominar como activos malos. Y si nosotros nos endeudamos para comprar ese tipo de activos, en esa situación estaremos contrayendo deudas malas. ¿Cuándo contraer deudas es buena? Pues ya podemos llegar a una primera conclusión. Contraer deudas es bueno únicamente cuando las utilizamos para comprar activos productivos. Yo podría decidir contraer una deuda con el banco o utilizar las tarjetas de crédito para comprar acciones. Porque tengo educación financiera, porque tengo inteligencia financiera y eso me lleva a identificar oportunidades. Eso me ha formado criterio, eso me ha formado el carácter y ahora mismo yo tengo la capacidad de identificar esas oportunidades. Y puede ocurrir que si encuentro una oportunidad muy buena, puedo tomar un crédito para comprar esas acciones. Probablemente esa operación me puede generar beneficios y con ese beneficio puedo pagar el crédito y quedarme con el beneficio. Eso sería apalancamiento bueno o eso serían deudas buenas. Otra transacción que se puede denominar como deuda buena es si yo me endeudo. Si por ejemplo contraigo una hipoteca para comprar una casa, un departamento o un apartamento o un parking o un trastero para alquilar. Yo puedo tomar la deuda para adquirir ese tipo de activos que son productivos. La casa, el piso, el parking o el trastero los puedo alquilar y ese alquiler se puede denominar ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo puede pagar las cuotas de mi crédito y generarme algún otro beneficio mensual. El activo productivo paga la deuda buena. Observen lo que acabo de decir. Cuando nosotros tenemos deudas buenas, el activo productivo paga las deudas. Cuando nosotros tenemos deudas malas, el activo que es improductivo no ayuda a pagar las deudas. Pero además retira dinero adicional de mis bolsillos y esa es la mayor desventaja que tiene contraer deudas malas. Yo contraigo la deuda, yo adquiero la deuda. Adquirir una deuda implica que tengo que pagar intereses sobre el capital que me han prestado. Y esos son gastos adicionales, gastos por intereses. Entonces mensualmente tengo que pagar las cuotas de mi crédito. Pero adicionalmente si ese crédito lo utilizo para adquirir activos que son improductivos, activos que son malos. Esos activos tienen características particulares. Primero no generan ingresos, por lo tanto son activos que no me ayudan a pagar el crédito. Y segundo son activos que muy probablemente me generan gastos o costos adicionales. Es decir, retiran dinero de mis bolsillos. Por lo tanto, ahora mismo cuando adquiero deudas malas, tengo dos gastos o dos costos adicionales. De manera mensual o de manera anual. Los costos y gastos ocasionados por un nuevo crédito. Y los costos y gastos adicionales que adquiero cuando compro un activo improductivo. Tengo costos y gastos adicionales. Cuando tú analizas a la gente pobre, cuando tú analizas a la gente con mentalidad de pobre, cuando tú analizas los hábitos de la gente pobre, encuentras que tienen deudas malas porque tienen activos improductivos. Por lo tanto, ellos ya son pobres. Pero adicionalmente, refuerzan su posición de pobreza en la vida porque esos créditos malos retiran dinero de sus bolsillos. Y al mismo tiempo, los activos improductivos que han comprado también retiran dinero de sus bolsillos. Por el contrario, cuando nosotros analizamos a personas ricas, personas que tienen mentalidad de riqueza, personas que están en el proceso de construir su propia riqueza, encuentras lo siguiente. Posiblemente ellos tienen créditos, pero cuando se analizan con detalle, encuentras que son créditos buenos o deudas buenas. Los han utilizado para comprar un auto para el trabajo. Y si es un auto para trabajar, un auto para atender a los clientes, un auto para ir a buscar negocios, un auto para ir a buscar oportunidades. Toman ese crédito para comprar un automóvil que les ayuda a hacer negocios. Los utilizan para eso o los utilizan para comprar departamentos y alquilar o casas y alquilar, trasteros o parkings para alquilar. Los utilizan también para comprar activos financieros. Los utilizan para comprar empresas, empresas grandes o empresas pequeñas. Generalmente la gente rica o la gente que está en proceso de construir su propia riqueza. O la gente con educación financiera. O la gente que tiene inteligencia financiera. No tiene deudas malas, tienen deudas buenas. Por lo tanto, lo que ellos compran con esas deudas buenas les ayuda a pagar las deudas. Es decir, ellos no sacan dinero de sus bolsillos para pagar el crédito, sino que los activos pagan el crédito. Pero adicionalmente esos activos les generan beneficios. Y esos activos les sirven como garantía colateral para adquirir otros créditos. Y comprar más activos productivos y así construir un capital, así construir un patrimonio. Existen diferencias significativas entre la forma en la cual la gente pobre se endeuda. Es decir, para lo que utilizan su endeudamiento. Y también en la forma en la cual la gente rica o con inteligencia financiera se endeuda. Es decir, la forma en la cual utilizan ese endeudamiento. Existen diferencias significativas. Los dos tienen deudas. Pero uno está reforzando su pobreza y el otro está reforzando su riqueza. El uno está reforzando el círculo de la pobreza. Cada vez es más pobre porque cada vez tiene más deudas. Cada vez tiene más gastos. Cada vez tiene más costos. Y cada vez continúa haciendo cosas que lo mantienen pobre. Refuerza el círculo de la pobreza. Pero el otro refuerza el círculo de la riqueza. Cada vez hace cosas que lo vuelven más rico. Tiene más activos. Por lo tanto genera más ingresos pasivos. Por lo tanto también en el camino va aprendiendo cosas que lo hacen cada vez más productivo. En el camino aprende a identificar nuevas oportunidades. En el camino aprende cómo contratar créditos. Pero de una forma más ventajosa se empieza a volver más rico. Empieza a adquirir más inteligencia financiera. Unos y otros se endeudan. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué utilizan su endeudamiento? Muchas personas pobres dirán. Pero Angelo yo me endeudo porque es que de otra forma no podría conseguir las cosas. Pero yo les digo lo siguiente. Muchas de las cosas que se compran con deudas. No son cosas que sean urgentes. O no son cosas que sean necesarias. Simplemente las compramos porque nos emocionamos. Porque tenemos un ímpetu comprador. Porque simplemente no controlamos la forma en la cual gastamos nuestro dinero. Porque simplemente no tenemos inteligencia financiera. O porque simplemente carecemos de educación financiera. Simplemente nos dejamos emocionar porque tenemos dinero en nuestros bolsillos. No sabemos qué hacer con el dinero. Y lo primero que se nos ocurre es ir a gastarlo. ¿Dónde lo gastamos? En la tienda de un rico. ¿Dónde lo gastan? En el negocio de un rico. El rico, para el rico ese negocio es un activo productivo. Muy probablemente el rico ha construido ese negocio con deuda. Pero ese negocio genera flujo de efectivo. ¿De dónde proviene ese flujo de efectivo? Del dinero de la gente que tiene mentalidad de pobre. Y que no sabe qué hacer con el dinero. Pero que adicionalmente se endeuda para salir y comprar las cosas. El rico se vuelve cada vez más rico. Y el pobre se vuelve cada vez más pobre. Y lo peor es que no saben por qué. No entienden por qué. Y además tienen excusas. Las excusas de que no hay forma de conseguir las cosas si no es con crédito. La mejor forma de construir patrimonio es utilizando la educación financiera. La mejor forma de prosperar financieramente es aumentando nuestro nivel de inteligencia financiera. Únicamente una persona con inteligencia financiera es capaz de utilizar de forma correcta la deuda para construir activos. Si una persona sin educación financiera y por lo tanto sin inteligencia financiera se pone a endeudarse para adquirir activos supuestamente productivos. Es decir, si una persona sin educación financiera toma una hipoteca para comprar un departamento porque sencillamente él cree que lo va a alquilar y que con eso va a pagar el crédito. Si una persona no se educa financieramente, el apalancamiento, aunque en principio lo está utilizando de forma correcta, él no entenderá detalles porque los desconoce. Y como los desconoce, aumenta sus probabilidades de fracasar. El apalancamiento puede ser bueno y puede ser que tú entiendas este concepto. Pero tienes que conocer detalles. Tienes que tener educación financiera. Tienes que aumentar tu nivel de inteligencia financiera para poder utilizar el apalancamiento a tu favor. Pero lo primero es que entiendas que existen deudas buenas y deudas malas. Y que la gente pobre es la que utiliza las deudas malas. Y es la gente rica la que se esfuerza por aprender a utilizar las deudas buenas. Recuerda dejar todos tus comentarios en la parte inferior de este video. Cuéntanos tus experiencias. Haznos tus preguntas. En cuanto nos sea posible, las responderemos. Interésate por aumentar tu inteligencia financiera. De esto dependerá tu prosperidad financiera. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!